Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad callejón de la serie 22 de la temporada de invierno. Yo voy a utilizar el 4RS200 Evolution de 1986 del fabricante Hunigan y yo le voy a poner un tuneo del jugador Raven A392. Bien amigos, ahora nos dirigimos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar hasta el fondo. Aquí vamos a dar una ligera frenada y aquí ya presionamos el gatillo derecho hasta el fondo. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido. Recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!